Luego de los primeros 100 días de esta política pública, pues ya comienzan a darse los primeros resultados. El día de hoy, un corte de caja que fue presentado de manera conjunta tanto por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y el rector general del UBG, Ricardo Villanueva, así como obviamente el presidente de la CEU, Jesús Medina Vareda, porque hay que recordar que la Federación de Estudiantes Universitarios fue la que propuso este programa y realizó la evaluación del mismo en este primer trimestre, pues se señaló que hubo la reducción de los delitos de robo, pero escuchemos en este caso lo que señalaron al respecto estos personajes que acudieron a la presentación en Casa Jalisco, en el cual pues destacaron lo que se puede lograr gracias a la coordinación entre universidad, sociedad y autoridades. Escuchemos lo que explicó al respecto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En estos 100 días, sin que eso signifique celebrar, sino sostener el ritmo y mejorar todavía el trabajo, pero en términos generales es cero homicidios de estudiantes, cero secuestros y una disminución del 10.5 por ciento promedio en el área metropolitana en el tema de robos. En efecto, si revisamos las cifras de denuncias ante la fiscalía, el número de denuncias es menor, pero nosotros lo que estamos tratando es, en este caso, buscar hacer un ejercicio de evaluación mucho más amplio que solamente las denuncias formales. También Jesús Menina Varela, presidente de la FEU, señaló que esta política pública beneficia a 171 mil estudiantes de 32 prepas y 8 centros universitarios de la zona metropolitana de Guadalajara, y de manera indirecta a escuelas de educación primaria o secundaria o instituciones de educación superior que están enclavadas en estos polígonos, y añadió que, pues, aunque no se deben echar campanas al vuelo, porque simplemente este es un corte de caja, tienen metas muy claras e incluso ya comienzan a vislumbrar la segunda etapa de aplicar el sendero seguro en las ciudades medias. Escuchemos a Jesús Medina, presidente de la FEU. Había sido una alza que no habíamos podido paliar, y en estos primeros cien días, si hacemos una suma de todo lo de los municipios, hemos logrado reducir la incidencia delictiva en 10.53 por ciento al primer trimestre del 2019. Hay que destacar que no es el planteamiento que estamos buscando, pero esto nos permite calibrar. La meta, insisto, es llegar, por lo menos en este primer año, al 50 por ciento de la reducción de la incidencia delictiva. Y el rector general de esta casa de estudio, el doctor Ricardo Villanueva Lomeni, afirmó que este tipo de estrategia es un ejemplo de lo que se puede lograr en esquemas de coordinación entre la universidad, la sociedad y el gobierno, trazando estas rutas. Escuchemos. Porque lo que estamos viviendo de inseguridad el día de hoy en Jalisco son errores de los últimos 50 años. O sea, hoy estamos pagando las consecuencias de visiones fallidas, pero lo preocupante, yo lo decía ayer, es que se duplique el presupuesto de la Sedena para militares y las universidades no tengan crecimiento presupuestal. O sea, esa visión de que la violencia a largo plazo o a menor plazo la vamos a resolver con policías o con militares es una visión fallida a mediano y largo plazo. Por último, también, pues, recordó que dentro de esta visión amplia del sendero seguro está en ciertas acciones, como por ejemplo, un puente teatonal para ingresar al centro universitario de Tonalá y para el cual, dijo, pues las autoridades correspondientes han atendido con celeridad las gestiones de rectoría general. En el mismo acto, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro y el de Zapopan, Pablo Lemus, enfatizaron que los gobiernos municipales que encabezan han rescatado espacios públicos y han dignificado los entornos escolares con iluminación, alizamiento, infraestructura urbana, entre otras acciones, no echaron las campanas al huevo. Dijeron que simplemente es un corte de caja, la evaluación la realiza la misma Federación de Estudiantes Universitarios y acudieron, en este caso, a las autoridades para escuchar esta evaluación y acompañar a esta política pública que, pues, tiene, ya escuchamos y reiteramos esta meta de que en un año se reduzcan en un 50% la incidencia de estos hechos delictivos en los entornos de los planteles. Es la información. Julio, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.